restaurante y panadería la panera en almuerzos una delicia todos los días les ofrecemos menú ejecutivo y menú especial con ingredientes frescos y de la mejor calidad para su bienestar tenemos toda variedad en deliciosos productos de panadería y repostería atendemos todo tipo de eventos sociales estamos ubicados en el mole llanito del barril por venir donde encontrarás un amplio y acogedor espacio para el disfrute con tu familia ven para tener el gusto de atenderte domicilios al 562 99 79 y y Hola amigos de La Panera, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo desde este lindo lugar. Hoy vengo con una receta para ampliar nuestro repertorio, no solo por la receta, sino también por la técnica que vamos a conocer. Esto nos va a permitir seguir sorprendiendo a nuestros familiares y amigos en todas las mesas. Quédense acá en esto que es La Panera y veamos cómo preparar un espectacular escabeche de pollo. La Panera ¿Saben qué siempre es el estilo que hemos tenido en el programa de La Panera? Tener un plan. El plan debe visionarlo para saber cómo va a terminar el plato a lo último. ¿Qué empiezo cocinando primero para no terminar una cosa y que se me enfríe? Y esto lo quiero dejar claro programa tras programa, porque es el secreto del éxito. Tener ese plan para poder llegar a ese plato como lo queremos ver. El día de hoy, al hablar de escabeche, lo único que estamos hablando es de un incurtido y tendemos a confundirnos con escabeche y ceviche. Escabechar es lo mismo que un ceviche, pero se lo aplicamos a una pieza de carne o de vegetal o de cualquier sea lo que queramos escabechar que previamente haya tenido una cocción. Quiero ser claro, ceviche es aplicar cítrico sobre una pieza cruda, mientras que escabechar es lo mismo, incurtir, pero una pieza que tiene una cocción previa. Entonces, habiendo dicho esto y en este orden de ideas, tenemos sartén caliente, tenemos una pieza que en este caso es de pollo seca y allí es donde empezamos a trabajar la caramelización. Eso de lo que hablamos en este programa semana tras semana y es de elevar los azúcares que tiene cualquier sea el ingrediente, en este caso el pollo. Entonces, sartén ardiendo, de medio alto hacia arriba y la pieza de pollo bien se quita. Acá solo tengo pimienta, todavía no he puesto sal. Buscamos el sonido celestial y eso me garantiza que el pollo se empezó a cocinar de forma como quiero. Se va a empezar a desarrollar esa tonalidad de color que es el caramelizado. Esa es una cocción que va a tardar sola de unos 15 a 18 minutos. Mientras tanto, vamos a preparar entonces un incurtido con vegetales enteros para que de esta manera podamos servir un plato que luzca espectacular y que así podamos poner uno tras otro de los ingredientes al final, decidiendo cómo queremos decorar cada detalle del plato. Tenemos cebolla, zanahoria y apio. ¿Saben qué es infaltable en el programa de la panera? Para mí el mirpoa va a ser el lienzo de cualquier preparación y hoy la variación va a ser con un poco de pimentón. Porque al estar hablando de un escabeche, de un incurtido, pues es necesario que tengamos el pimentón muy presente. Un escabeche, al igual que cualquier receta, debe tener mil variaciones. Cada quien tiene su forma de prepararlo. Y hay a quienes nos gusta que el líquido quede asopado y quede ligero. Mientras que otras personas lo prefieren un poco más espeso. A mí cuando me hablan de incurtido, cuando me hablan de ceviche o cuando me hablan de escabeche, pienso inmediatamente en un incurtido, en un líquido que corre, no tan espeso. Y esa va a ser la versión que vamos a ver el día de hoy. Más pimienta. Un poco de sal. La cebolla con un corte de pluma es suficiente, pero en la zanahoria sí me voy a esforzar un poquito más, porque me queden uniformes unas julianas larguitas, unos bastoncitos. Entonces, primero voy a sacar unas láminas de las que vamos a extraer esas julianas de las que les hablo. Cebolla, zanahoria, el apio fácil. Si lo quieren hacer que se vea más, lo pueden hacer sesgado. Y en el pimentón también voy a conservar el mismo corte. El pollo ya huele rico. Ya me dice que allí están los azúcares subiendo de tonalidad también en aroma. Y eso nomás me empieza a hablar que ya tenemos que mirar esos colores. Entonces, revisamos. Si el pollo no se quiere desprender solo, entonces no es momento todavía de moverlo. Pero si el pollo se empieza a venir solito, es porque ya tenemos justo lo que estamos buscando. Los colores que hablamos acá cada ocho días, la caramelización. Ya tenemos sal, ya tenemos pimienta por el otro lado. Volteamos. Y vamos a continuar entonces la cocción. Una pieza de pollo, el grosor de esta que tenemos acá, se puede tomar en cocinarse unos 15 minutos para que lleguemos hasta el centro, pero todavía esté muy jugosa. Pilas, ya llevamos unos 6 minutos. Entonces, en estos últimos minutos es donde tiene que pasar toda esa magia. Y le vamos a hacer un encurtido en la misma sartén donde lo estamos cocinando. Y hacer así un escabeche pues delicioso, pero aparte de todo facilísimo. Estas cebolletas, cebollines o chalotas me encantan porque esto aporta tanto sabor como no tienen idea. Unos cacheticos de limón para subirle la ciencia al plato. Y estamos listos. Vamos a empezar a ir a la sartén con todos los otros vegetales. Los otros integrantes de este escabeche. Cebolla, zanahoria, pimentón. Y por supuesto el apio que es tan aromático. Un poquito de ese zumo de limón. Dejamos dorar un poquito los vegetales así antes de agregar líquido. Pues lo que queremos es caramelizar más y más y más. Ya conocen mi estilo. Entonces vamos a dejar que se nos caramelice por ahí unos 3, 4 minutos más. Mientras tanto ustedes no se muevan del sofá allá en casa. Sigan pegados de esto que es Acuario Televisión. Estamos en la panera. Acuario Televisión. 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 Ya tenemos el pollo caramelizado y aparte los vegetales caramelizados. Les voy a dar una movidita para que veamos esos colores en el fondo del sartén de los que les hablo. Esto a mí me encanta. Yo siempre trato de repetir este dicho y es porque para mí hace sentido cada segundo. Y es que Dios nos da el 10% y nosotros debemos hacer el 90% restante con ese ingrediente que Él nos da. Entonces no es lo mismo poner una cebolla o un pimentón de una manera como nos la da la naturaleza a desarrollarle todo ese potencial que tiene. En este caso hablando de los azúcares. Vemos aquí todo lo que es el sabor. La pechuguita la voy a dejar acá para que se me continúe cocinando con los vapores. Subo temperatura un poquito. Y ahora sí vamos con el toque que hace el escabeche, que es esos líquidos donde va siempre un vinagre y siempre equilibrado con un líquido que en este caso va a ser un fondo de pollo, un fondo de ave. Entonces vamos con un fondo de ave casero y por supuesto el vinagre infaltable en cualquier incurtido. En esta técnica de escabechar lo que hacemos es incurtir una pieza o una presa o una porción, sea de lo que sea que ha tenido una cocción previa. Vamos a sazonar y ustedes saben que en la panera siempre lo decimos, no importa cuán buena sea tu receta, siempre mejora si le ponemos una hierba. Y en un escabeche con tantos colores tan hispanos pues no puede faltar la adición del cilantro. Lo voy a dejar para ponerlo ya en el plato porque quiero ese sabor herbal. Y aparte voy a poner un poquito de estas hojas tan lindas de cebolla verde. Y las voy a cortar sesgaditas también para que sea muy decorativo. Con eso decoraremos entonces este escabeche. El escabeche de pollo es muy conocido porque en Perú lo practican en todas las cocinas. Y así es como lo voy a mostrar el día de hoy. Voy a ir a conseguir un huevito tibio que ya tengo por allí listo, una aceituna negra infaltable en la cocina peruana y un arroz blanco bien caliente para que plateemos. No se vaya a mover, recuerde que estamos en esto que se llama la panera. Ya regresamos para que plateemos este delicioso escabeche de pollo. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. Restaurante y panadería La Panera. En almuerzos una delicia todos los días. Les ofrecemos menú ejecutivo y menú especial con ingredientes frescos y de la mejor calidad para su bienestar. Tenemos toda variedad en deliciosos productos de panadería y repostería. Atendemos todo tipo de eventos sociales. Estamos ubicados en el mall en Llanito del Barrio El Porvenir, donde encontrarás un amplio y acogedor espacio para el disfrute con tu familia. Ven para tener el gusto de atenderte. Domicilios al 562-9979. El robo de cereal es un delito castigado penalmente. Además de hacerlo de manera artesanal, perjudica el servicio de tu vecino o sector. Nuestro personal está capacitado para la prestación óptima del servicio. Solicite su señal en nuestra oficina. Evítese molestias. Estás viendo La Panera Este cabezo ya está espectacular. Se me hace agua la boca preparando esta receta tan deliciosa. Lo más importante que tenemos que cuidar el día de hoy es la temperatura del pollo. Pues queremos que no vaya a quedar allí ninguna pinta de que no se nos ha cocinado completo. Entonces, por eso fui tan firme con el tiempo de cocción. Mínimo unos 18 minutos para una pieza de este grosor. Lo vamos a retirar para que repose y podamos hervir. Y lo que estamos cuidando acá es que ese líquido que pusimos para hacer el encurtido, que es el caldo de pollo y el vinagre, pues no se nos vayan a desaparecer del todo. Que se reduzcan hasta hacer una salsita, justo como está en este momento. Lo voy a poner de acá para que la cámara lo pueda ver. Esto es espectacular. Es una de las recetas que más me gusta preparar. Porque tiene muchos sabores en el paladar. A pesar de que son ingredientes tan fáciles. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a platear. Por acá tengo un poquito de arroz blanco. ¿Cierto? Ahora vamos con un pedacito de esta pechuga de pollo. Tenemos esta pechuguita. Quiero que vean lo jugosa que queda cuando la preparamos con esta técnica. Al principio la sellamos y luego con la ayuda del vapor de este fondo, de este caldo que hacíamos para el escabeche, pues vemos que queda muy, muy jugosa. Tanto que cada que partimos con el cuchillo se ve su humedad. Bueno, ponemos esta pechuguita troceada. Y vamos a terminar entonces con el escabeche, que es el incurtido que va sobre la pechuga. Entonces, ¡graciinemos los ojos! ¡Hasta parte! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Infaltable el huevito duro Con una yemita bien amarilla La aceituna infaltable en este plato Y como les decía, cualquier plato Si le ponemos un poquito de hierba al final Seguro va a quedar mucho, mucho mejor Hoy tenemos hojas de cilantro Y unos pedacitos de cebolla Que cortamos sesgada Bueno amigos, yo espero que ustedes se disfruten tanto Preparando esta receta en casa Como yo disfruto desde acá compartiendo con todos ustedes Muchas gracias por permitirme llegar hasta sus hogares Saben que cualquier duda, cualquier pregunta Me pueden consultar Todos mis números están en pantalla Y bueno, hasta una próxima emisión Yo me voy a ir acá disfrutando con todos mis amigos De este delicioso escabeche de pollo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!